Muchas gracias compañero del control principal de Hable Como Hable Televisión Digital, abogado Víctor Fernández. Para hoy está previsto iniciar este juicio oral y público en contra de los supuestos vecinos de la ambientalista Berta Cáceres. Se está dilatando esto, hay una proporción de pruebas de otro caso, ustedes van a esperar cuánto tiempo más. Bueno, primero Berta Cáceres era mucho más que una ambientalista, era una lideresa popular de este país que confrontaba el modelo económico, fundamentalmente esa es la característica que nosotros reivindicamos, no es el ambientalismo este de sembrar un árbol, no es un ambientalismo que reivindica la soberanía absoluta del territorio, eso lo queremos marcar. Y en relación al juicio, pues sí, estamos convocados formalmente para iniciar la audiencia de debate oral y público hoy. Lo que está sucediendo en la práctica es que el tribunal había convocado a otra audiencia, una audiencia de proposición de prueba y ha pedido que nos retiremos de momento. Por mientras se evacúa esta audiencia. ¿Qué cosas hay previas a inicio del debate? Bueno, hay, al menos por parte de la representación de la familia de Berta Cáceres y del Copín, hay cuatro amparos pendientes de resolverse en la sala de lo penal de la Corte de Apelaciones de Tegucigalpa, en el sentido de que estamos pidiendo que esta sala, que la Corte de Apelaciones nos ampare, frente a la no admisión de un sinnúmero de medios de prueba que tienen que ver con acreditar los sistemáticos ataques que sufrió Berta Cáceres antes de que se ejecutaran los hechos del 2 de marzo. Y entonces la Corte de Apelaciones tiene que resolvernos esos recursos de amparo que hemos presentado. También hay un recurso de amparo presentado por el Copín, por miembros del Copín, a quienes se les ha negado su derecho a ser parte en el proceso. Y también hay un amparo por la negación a la transmisión en tiempo real de las distintas audiencias. Eso está previo a esta audiencia. Y una cosa adicional que hemos presentado hoy es que la familia de Berta Cáceres, sus hijas, han presentado una denuncia en contra del Tribunal de Sentencia, al menos por los delitos de abuso de autoridad, de negación de justicia, violación de los deberes de los funcionarios. Y nosotros como parte procesal hemos usado esta denuncia para presentar una recusación en contra del Tribunal porque eso procede de acuerdo al artículo 83 del Código Procesal Penal. Y entonces el Tribunal ahora tiene en sus manos una de las partes adelantadas por escrito esta petición y lo que marca el procedimiento, según la ley, es que el tribunal que recibe una recusación, en este caso han sido recusados las cuatro juezas y juez que integra el tribunal, corresponde que de inmediato sea parte del conocimiento del caso, que se nombre de inmediato un juez o un tribunal sustituto para que no pare el proceso y que mientras el tribunal jerárquico resuelva la procedencia o no de la recusación que hemos presentado. ¿Por qué presentamos la recusación? Bueno, porque este mismo tribunal de sentencia que estamos recusando en varias ocasiones le ordenó al Ministerio Público que entregara información fundamental para las partes, digo, no sólo para nosotros como representación de las víctimas, para las partes en general, y no la entregó. Entonces, hemos llegado casi a iniciar el debate y no tenemos la totalidad de la información. Eso nos coloca en una clara violación de los derechos en el proceso, una clara violación a la administración correcta de justicia y esto tiene responsabilidad el tribunal por no ejercer la coerción legítima que le permite el Código Procesal Penal. Entonces, tenemos un tribunal recusado y esperamos entonces que se siga el procedimiento que implica la sustitución temporal del mismo por mientras se resuelve la recusación. Abogado, muy amable, muchas gracias. Abogado Víctor Fernández, con este juicio que estaba previsto para iniciar en horas de la mañana de este 17 de septiembre, pero debido a otra situación se ha atrasado y están a la espera que sean llamados tanto los defensores como los acusadores del caso de la ambientalista Berta Cácer. Compañero, costa informe, retorno con ustedes al control principal de Hablecomo Habla Televisión Digital.